Estoy buscando... ¿Qué quiere de beber? No quiero nada, eh... Solo atiendo a clientes. Ahí está la puerta. Solo atiendo a clientes. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. ¿Está abierto? Has entrado, ¿no? Solo probaba. No quiero perder el tiempo ni hacértelo perder a ti. Discreción es mi segundo nombre. Sobre todo con extraños que acaban de entrar. ¿Estás muy preocupado por detalles legales? Me preocupa la policía. Preguntan demasiado. ¿De verdad? Sabes, si me conviene, me atengo a mis reglas. ¿Compras... o vendes? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto por esto? ¿Cuántas writer? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto por esto? Gracias.